El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Viernes 22 de abril, del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuere sanado, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron, eran unos 5.000 hombres. Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, juntos con el sumo sacerdote Mas y con Caifás y Alejandro, y los demás que eran familias de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan, y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, Jefes del pueblo y ancianos, ¿Por qué le hemos hecho un favor a un enfermo? ¿Nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre? Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel, que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Secuencia. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla. Y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos. Sabemos por tu gracia que está resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el decaná de Galilea, los cebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice, me voy a pescar. Ellos dijeron, pues vamos también nosotros contigo. Salieron, se embarcaron y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, muchachos, ¿tienen pescado? Ellos dijeron, no. Él les dice, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro, es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos doscientos codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, ciento cincuenta y tres. Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dice, vamos, coman. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se los da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Avanzando en este tiempo santo de Pascua, en esta octava, seguimos acompañando la reflexión y predicación del apóstol Pedro, en el libro de los hechos de los apóstoles. Llegamos hoy al capítulo cuarto, donde continúa la obra de predicación de Pedro. Después de haber hecho aquel milagro junto con Juan, de haber curado a aquel paralítico en las escalas del templo, primero es confrontado por el pueblo, que lo vimos ayer, y ahora es confrontado por las autoridades judías. Lo llamaron a juicio. ¿Cómo es que ustedes andan alborotando a la gente diciendo que Jesús de Nazaret sí prueba la resurrección de los muertos? ¿Qué es eso tan raro que ustedes enseñan? ¿Y cómo así que curaron a un hombre? Y Pedro, en forma astuta y sagaz, en forma intrépida, aprovecha que está siendo juzgado para hacer una vez más el anuncio de las verdades de fe. Y les deja las cosas en claro. Jefe del pueblo, lo que hemos hecho con este enfermo ha sido curado es en el nombre de Jesús, al que ustedes mataron colgándole en una cruz y el Padre lo ha resucitado de entre los muertos. En nombre de ese lo hemos curado. Pedro aprovecha incluso el juicio para anunciar. Vemos una imagen del apóstol Pedro capaz de sortear todas las situaciones para que la palabra de Dios vaya siempre delante, para no dejarse amedrantar, para no silenciarse ante la persecución, sino todo lo contrario, que la palabra le sirva a ellos como forma de confrontación. Y ahora le cita un versículo del Antiguo Testamento. Porque la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Al Jesús que ustedes desecharon es ahora la piedra sobre la cual se edifica el nuevo pueblo de Dios, que será la Iglesia. Es una fuerte denuncia que hace el apóstol Pedro a estas autoridades judías. Es una imagen del apóstol de una valentía enorme. Ya no es el Pedro cobarde que negó a Jesús delante de una mujer del servicio doméstico y delante de unos extranjeros por miedo. Ahora, en forma pública, ante personas que sí tenían facultad de condenarlo y condenarlo a muerte, hace la afirmación y la denuncia de quién es Jesús y la culpa de ellos en su muerte. Esa es la obra de la transformación que puede hacer el resucitado en la vida de Pedro, pero también en la vida de cada uno de nosotros. Dios tiene ese poder transformador de hacernos brillar cuando todo en la vida parecía oscuridad, de fortalecernos en medio de nuestras debilidades y flaquezas. Luego, en el texto del Evangelio, llegamos al capítulo 21 de San Juan. Termina el Evangelio diciendo la tercera vez que Jesús se les aparece. No fueron suficientes dos veces para que los apóstoles se convencieran y se comprometieran. Después de dos veces que se les ha aparecido, uno supondría que ellos ya iban a comenzar la tarea misionera, que estaban con el ardor, pero no era suficiente. Ahora vemos una imagen un poco oscura de Pedro, narrada por Juan. Simón Pedro, a quien Jesús había dejado como cabeza de la iglesia, a ese Jesús lo había sacado de ser pescador y le había dicho a partir de ahora serás pescador de hombres. Había dejado la barca para siempre. Después de que Cristo muere, resucita, se les aparece dos veces y ahora vemos a Pedro con un liderazgo negativo. Le dice a sus compañeros, me voy a pescar. Retrocedió, echó para atrás en el seguimiento, quiso volver a su labor de antes de encontrarse con el Señor. Como nos puede suceder a nosotros, después de grandes procesos de fe, echar para atrás, rodarnos de para atrás para tener que volver a estar amarrados a la vida lejos del Señor. Eso era grave en Pedro. Más grave aún que arrastró a algunos de los discípulos que dijeron pues también vamos nosotros contigo. Por eso una cosa es el pecado personal y otra cosa es que mi pecado involucre a otros y que lo lleve a echar para atrás en su seguimiento del Señor. Allí la culpabilidad es mayor. ¿Qué sorpresa se llevaron? Que aunque eran expertos pescadores y seguramente estaban en época de abundancia de peces, ese día no cogieron ni uno. Gran lección que les da el Señor. Aquel que retrocede y elige la vida del ayer y no la vida de la gracia presente, su labor se le hace infecunda y estéril. ¿Qué hace el Señor? Va a su encuentro. No lo reconocen por haber retrocedido y les hace él mismo como iniciativa entablándoles un diálogo. ¿Tienen pescado? No tenemos. Entonces tienen la red a la derecha y encontrarán y ellos obedecieron pensando que era cualquier extraño y el milagro se dio. Cogieron tantos que casi se hundía la barca. Es Juan, el discípulo amado, el que le dice a Pedro, es el Señor. Y Pedro tomó una reacción como de loco. Seguramente los pescadores para tener más habilidad en la pesca hacían toda su labor con muy poca ropa o casi desnudos. Y ahora Pedro cuando escucha que es el Señor se viste y se tira al agua. Pues si se va a vestir ¿para qué se tira al agua? Pues si se tira al agua pues no se vista. Actuaba como loco, como asustado. Por eso en la presencia del Señor en nuestra vida no tiene que llevarnos a obrar así. Tiene que llevarnos a obrar con serenidad, con confianza en Él, con la alegría del encuentro que Él favorece en nuestra vida. Y termina la escena de la aparición del resucitado con la imagen de Jesús que es providente. Cuando se bajan de la barca ya tenía brasas encendidas, pez asado y pan. Jesús provee por los suyos. Basta que nos fijemos en Él y confiemos en Él. Y la providencia implica que después de nuestro esfuerzo el Señor pone la nota final. Esa es la providencia. Dios no hace por nosotros lo que nos toca a nosotros. Él pone lo que le corresponde y el hombre pone lo que le toca. Esa es la obra de Dios en nuestra vida. Hoy tenemos que pedirle al Señor que podamos reconocerlo a nuestro lado vivo y resucitado. Que alejemos de nosotros esos sentimientos que en estos días hemos visto. La tristeza de la Magdalena, la decepción de los de Maús, la alegría extrema de los apóstoles y ahora el deseo de echar para atrás que a veces nos acompaña como lo hicieron los discípulos de hoy. Sino que estemos con los ojos fijos en Él para avanzar hacia adelante y para hacer lo que Él nos pide. con los ojos fijos. Gracias por ver el video